Blindar, según la Real Academia de la Lengua Española, significa proteger exteriormente con diversos materiales, especialmente con planchas metálicas, el cuerpo, las cosas o los lugares contra los efectos de las balas, el fuego, etc. Básicamente blindar es protegerse contra algo que lastime o haga daño. A lo largo de la historia, los humanos debieron blindar su cuerpo para protegerse, como los neandertales que usaban plumas de aves y piel de animales para preservar su vida de la cuarta y última glaciación. El Homo sapiens ha creado blindajes excepcionales, como armaduras, escudos, cascos, yelmos, almofares, gotas de malla, el chaleco antibalas, películas de seguridad para vidrios, razas para vehículos y blindajes herméticos. Sin embargo, la historia del blindaje va mucho más atrás y el gran ejemplo son los animales, quienes generan mecanismos de protección o blindajes para adaptarse casi que a la perfección al hábitat al que pertenece. Como el camaleón, que cambia de color dependiendo del ambiente en donde se encuentre para ocultarse o en señal de que un enemigo está cerca. Los erizos, que son capaces de enrollarse sobre sí mismos formando una bola de púas cuando se sienten amenazados. Las soltugas, quienes poseen una placa ósea gruesa llamada caparazón que protege su cuerpo cartilaginoso. El cuerpo espín, que se caracteriza por unas espinas afiladas que pueden ser venenosas y que expulsa cuando se siente amenazado. O los caracoles, que están cubiertos por una concha rígida y dura que los protege de agresiones externas. Por lo que blindarse es una necesidad existente y duradera que le permite sobrevivir al animal más capaz de adaptarse.